Busco cada mañana la felicidad, abro los ojos y es lo primero a despertar Busco con lo positivo a vivir en paz, ganando de que este mundo pueda cambiar Busco cada mañana la felicidad, abro los ojos y es lo primero a despertar Busco con lo positivo a vivir en paz, ganando de que este mundo pueda cambiar Me río a pesar de la tormenta porque nada me falta No me va a robar los materiales, no hace falta, tengo la esencia en mi familia y me encanta Y voy yo tranquilo en paz Unida o descubrida, mente nutrida, pulida, personajes van grabándose en lápidas Por púdrida, carroña que no le cuesta nada arrebatar Y la misión no está cumplida, la tercera la vencida, el amor al hermida Vuestra cultura por el cubo está muy comprendida, se aprende mucho mirando las avenidas Por terror y abogado que están tenidas, de imborrable salida Busco cada mañana la felicidad, abro los ojos y es lo primero a despertar Busco con lo positivo a vivir en paz, ganando de que este mundo pueda cambiar Busco cada mañana la felicidad, abro los ojos y es lo primero a despertar Busco con lo positivo a vivir en paz, ganando de que este mundo pueda cambiar